¡Suscríbete al canal! 5 horas, lo cual se traducirá en 5 o 6 capítulos más, puede ser, y así ya cerraríamos esta maravillosa serie. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que tenemos patrocinio con Kingwing, como veis abajo a la derecha he puesto un logotipo que puede que lo ponga solo en los vídeos de hoy martes, mañana miércoles intentaré incluirlo en la intro, tendré que cambiarla, la intro donde salen los miembros de YouTube y tal, tendré que cambiarla. Y nada, quiero recordaros que con el código Herier en Kingwing tenéis un descuento al 8% si queréis comprar juegos allí. Además, ahora mismo tienen un sorteo activo de, no sé si el Assassin's Creed Valhalla y el Cyberpunk 77, si no me equivoco, no sé si son descuentos muy golosos, o el Season Pass o son los juegos. Echadles un vistazo, ¿vale? Porque ahora mismo son las 12 de la noche, no me acuerdo muy bien, llevo todo el día en la calle, estoy full cansadete, pero estoy adelantando vídeos para vosotros, ¿vale? Y poco más. Estará la imagen aquí abajo a la derecha, espero que no moleste, espero que no os importe. Y nada más, chicos, vamos a darle. Pan y circo. Capítulo 13. Pan y circo. Habíamos derrotado al dragón de veneno, no, dragón eléctrico, perdón. ¿Dragón eléctrico o de veneno? O de ambas cosas, si eran ambas cosas, ¿no? Porque era inmune a lo eléctrico y envenenaba. O sea que, ambas cosas. Me gustaría probar a Armely. Bueno, me gustaría probarla. Quizá debería probar a Armely, ahora que tengo muchas más cartas y tal. ¿Qué pasa? ¿Y la carreta? ¿Por qué están llamas? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Dije, señora, ¿dónde está usted? ¿Qué le ha hecho? Epidemia. Propaga diferentes estados entre los rivales. Esto está muy bien, ¿no? Suena como muy OP. Ey, ¿esto? Trampa espinosa. Inflija el año físico de la serie en todos los rivales y puede causar hemorragia. No está mal, pinchitos. Este personaje, por lo que veo, es muy de aplicar efectos alterados en el rival, ¿verdad? Debería probar a Armely de nuevo, ¿eh? Hierro candente, tío. A ver, quizá debería probarla. Epidemia. Vamos a probar la epidemia. Ah, tengo dos epidemias. Pam, 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 pam. Está muy atrás, está a nivel 25, pero a ver, tampoco tan atrás, ¿no? Por aquí no podemos ir. Y este tonto que como nos notaba, en realidad debería ir al coliseo, ¿vale? Creo que vamos a ir cambiando de personaje. Mmm, la multitud se está alborotando. ¿Dónde está ese pillo? Pues aquí. Aquí tienes a cinco pillos. No, ¿cuántos somos? Seis. ¿Eres el maestro de ceremonias? Bob nos dijo... Espera un momento. Has dicho Bob. Será mejor que ese pendenciero Bribón aparezca de una vez. Me debe un dragón. Bueno, el dragón está muerto, por si se sirve de algo. ¿Cómo? Pero necesito una función final para la fiesta de esta tarde. Oye, parecís una pan de tipos duros. No hemos venido a ver la función. Bob nos dijo que tú podrías saber dónde estaba enterrado el engronomicón. Bueno, ese tipo de información no se da gratis. Pero si me ayudáis apareciendo en escena con unos cuantos espectáculos de pelea... Tú, grandillo y mugoso. ¿Cómo te verías con ese traje de escamas de dragón tan sublime? ¿Qué tipo de espectáculo es este? No es nada, de verdad. Solo tienes que dar una entretenida paliza a unos cuantos lugareños. Si hacemos algo así, no va a ser en contra de ningún lugareño. Queremos enfrentarnos a guerreros con experiencia. Mercenarios, asesinos, llámalo como quieras. ¡Eso está mejor! Os enfrentaréis a la mayor chusma con la que jamás os habéis cruzado. Y si aguantamos hasta el final, tendrás que decirnos lo que te hemos pedido. Me gusta tu estilo, chica. Trato hecho. Tras haber sido víctima... Tras haber sido invitados a la trifulca, nuestros héroes saltaron a escena. Entrad en el coliseo cuando estéis listos para repartir mamporros. Vale. Damas, caballeros y todos los demás. Bienvenidos a nuestro coliseo, donde detrás de cada puñetazo hay un futuro mejor. Ha habido un pequeño cambio en el programa de hoy, pero diría que ha sido a vuestro favor. En vez de un aburrido y previsible dragón, os presento a Plan B y los huérfanos. ¿Somos nosotros? ¿Está hablando de nosotros? Dejámonos de rodeos y que empiece la pelea. Vale, tontitos. Eh... Hachazo... Robar... Bueno, elementos. Vale. Me apetece volver a... Con Oric, tío. Me apetece mucho volver con Oric. Vale, esto por aquí. Vale, vale. Así que tal. ¡500! Dios bendito. Copperhead es un monstruo. El ruido de fondo me está poniendo los pelos de punta, ¿eh? ¿Cómo era para...? Aquí, la R. Vale, gracias. Perfecto. ¡Papapam, pam, 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 pam! Esto es a lo que me refiero. Diversión para toda la familia a la vieja usanza. Usanza. Subamos la apuesta. Segunda ronda. ¡Adelante! Vale, aquí podríamos hacer... ¿Quién tiene más fuerza? Copérnica, ¿no? ¡Morticia! Vale, cualquiera de estos, ¿no? Supongo. Toma. ¿Qué les ha aplicado? Nada. No les ha aplicado absolutamente nada. Muy bien. Me gusta. Vale, pues... Puñetazo. Defensa elemental nos vale de algo. Ni tan mal, ¿no? Pobrecillas, tío. Veneno, parálisis... Dejadlas un poquito en paz, ¿no? Buena. Joder, van a por ellas a muerte, ¿eh? Pobrecitas. Resistencia a Electro. No me fijé en eso cuando... Cuando la inspecciones. My bad. Pues... Puñetazo, puñetazo, reparador. Uf, le da un montón de daño, ¿eh? Podemos hacer esto. A ver, puedo hacer esto. Esto por aquí. Y esto por aquí. No, hombre, no. Pero pegarle otro ataque a él. Estaba muerta ya. ¿Os habéis fijado? Vale, vamos a quitar el escalofrío. Vale, perfecto. No me gusta mucho la sanguijuela. No, no tiene otro ataque especial este personaje. Vamos, ¿eh? Qué poquita vida le queda. ¡Pum! ¡Veinticuatro de daño! Let's go. Buenísimo. Vaya, ¿alguien ha visto souvenir? Yo no. Pero aún no se ha acabado. Tercera ronda, adelante. ¡Hostias! Una medusa y un gigantón. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale, esto se va afuera. Un momento. Esto se va afuera. Fuera. Voy a dejar el gigantón para el último, yo creo. Joder, qué macha, qué pobrecito. No, espérate. Esto primero, evidentemente. ¡Nope! Esto aquí. Bueno, da igual a quién le robe la fuerza, ¿verdad? Es mejor robárselo a alguien que pegue mucho melee. El sonido del público me está un poquito alterando. ¡Uf! ¡Vaya one shot! Es verdad. Que tenemos el crítico y lo puede desguasar. ¡Qué suerte! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Vale, pues puñetazo. Puñetazo. Buffitos. Buffos y debuffos. Le ha bajado un montón el ataque al golem. Bueno, yo le llamo golem, pero... 142. Esto me gustaría usarlo. Así, por ejemplo. Engullir. Se pone regeneración, ¿no? Tío, ¿no puedo bajar el sonido de fondo? De los gritos. Ja, ja. Vale, fácil arreglo. Me gustaría serlo. Pero vamos a hacer otra cosa. Y es esto. Vale, ¿este tío es inmune al fuego o algo? Sí. Así mejor. Que le rebote la escarcha. Ahí, buenísimo. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. No. Bueno, pues nada. Esto me va a hacer falta. Habría estado bien. Otro ataque, ¿sabes? Vale, me tengo un campo de fuerza. Eso habría estado muy bien. Dios, lo que pega, tío. Vale, puedo hacer hachazo, hachazo, epidemia. Pero no hace nada la epidemia. No hace nada la epidemia. No entiendo. Vale, esto, esto y esto. Ya está, ¿no? Con eso debería morir. Sí, muerto. Uf. Pa, 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 pam. Dos mil doscientos. Veinte de magia. Y veinte de magia. Veinte de magia copérnica. Nuestros héroes vencieron a todo aquel que se les puso por delante y conquistaron el coliseo. Bueno, ¿dónde está el agronómico? Un trato es un trato. Lo tiene Bob. Siempre lo ha tenido en su poder. He oído que lo usa para hacer ese lunardiente suyo. Típico de los druidas. Sin ánimo de defender. No te preocupes. Nos hace quedar mal a todos. Eso es verdad. Y te lo digo yo, que soy el que le vende piezas de cuerpos. Por algún motivo las cenizas las necesitan en grandes cantidades. Y me prometió que me daría un draco a cambio. ¡Qué embustero! Creo que ya va siendo hora de dejarle las cosas claras. Por favor, salid de aquí que me está estresando el griterío. Gracias. A darse cuenta de que los había engañado, nuestro grupo decidió apretarle las cutuercas al embustero del druida. Coliseo de los malditos. Ahora puedes visitar el coliseo de los malditos para participar en batallas de desafío. Estas batallas son más duras que la mayoría de batallas normales. Pero te recompensarán de manera increíble si lo haces bien. ¡Oh! Desafío es completado si lo haces bien. Nunca te fíes de un druida. Nuestra tropa decidió desintegar las catacumbas para apretar los tornillos al druida mentiroso. Vámonos. Chapter 14. Nunca confías en un druida. Nunca confías en un druida. ¿Dónde está ese canalla? Yo se sospechaba que íbamos tras él. Ah, las cantarillas que os dije en un par de capítulos. ¿Os acordáis? Esto es una cantarilla tal. Parece que sean las catacumbas. Puf, el sitio perfecto para una rata. Tengo la sensación de que estamos metiéndonos en otra trampa. Siguieron el rastro de la rata rápidamente y decidieron permanecer ocultos. Vale, no voy a entrar aún. ¿No está la carreta? Ah, pero mira, hay un cofrecito. Hay un cofrecito. Dolor útil. Otorgo un escudo a un aliado que absorbe todo el daño físico que he recibido durante este turno y le cune un 50% de esa cantidad. No está nada mal eso, eh. Eso no está nada mal. Qué chula, catacumbas. Muy úsle. Aquí que habrá babosas. Eh, aquí hay una runa, eh. Es una nave espacial. Me cago con eso, de que aparece una nave espacial. Toma. Ah, un nigromante de estos. ¿A quién le pego primero, tío? Yo creo que se hace. Por eso ya, coño. Vale, eh... Tío, ¿esta carta qué hace? Si algún rival es afectado por un estado, se propagará a todos sus aliados. Ah, vale. ¿Será que lo leí mal cuando lo leí donde la tienda? Pensé que propagaba estados alterados. Yo dije, bueno, igual será como la de... La de galeo, ¿no? Que aplica estados alterados y tal, pero no. Ah, pues no me gusta nada. Lo estaba entendiendo mal. No me parece gran cosa. La voy a cambiar. Buenísima. Vitalidad. Esto. Pensé que era como esto, ¿sabes? Vale, pues puñetazo. Esto. Mira, me apetece volver a jugar con Oric. Mira, me apetece volver a jugar con Oric, tío. Igual la meto ahora, eh. Buena. Dios. Copérnica, hija. Qué rata estás. Gente, me apetece mucho volver con Oric. Mucho. Vale, vamos a quitar. Equipo activo. Este. Número 2 a Oric. Armili. Bueno. Déjala ahí. Collar de pinchos. ¿Se la quitamos? Pon el fósil de hoja, ¿no? ¿Qué lleva Oric? Capa de séfiro. Evasión plus. Será más difícil de golpear que el propio viento. Bueno, pues déjale ese, ¿no? Que 2y. Vale, ¿qué podemos hacer? Uf, que tiene ya un montón de cartas este personaje. Bushido, sí. Corte el Aido también. O Iaido. Esto aumenta el daño de eléctrico. El ciclón cortante. Esa es la gracia divina. León de piedra no me acaba de gustar del todo. Melancolía que hacía. Permite a un aliado contraatacar y repel los... Fuera. Vale. ¿Qué ponemos, gente? Corte preciso. Esto se combina con Armelin. No me vale. Perfora corazones. No está mal esto, ¿no? Me falta una carta más. Uno con el viento. Danza tengo, ¿no? A ver si adivina tengo ya una. Otro ciclón cortante. Porque sale así como... Como dorada, ¿no? El marquito así como dorado. No sé si meter otro ciclón cortante o un corte y Aido. Ah, ese mismo. Entonces, eh... Masos... ¿Tienes algo que combine con él? No tiene nada que combine con él, ¿no? No. Tío, quiero el megapuñetazo este. Aunque me gusta mucho tenerle así... Rollo... Sustain, ¿sabes? Igual quito un puño de vapor y pongo el dolor útil. O la locura. No. ¿Cómo le doy dolor útil? Pero claro. Lo va a absorber. Eso es... Teniendo en cuenta a quién va a atacar el enemigo. Así que galeo, tío. Le tengo puño de vapor. Pero igual debería quitarse y poner cosas de utilidad. No sé. Cosas de utilidad de coste nada. O sea, que generen. Tengo muy pocas. Dolor útil. Cuerpo acero. No aportan nada, ¿sabes? La desesperación que hacía. La víctima no podrá ser curada. Pero ¿cuánto le aumenta? A dos puntos de fuerza y magia. Bueno, así mismo. ¿Y copérnica? ¿Qué tienes? Me baja toda la resistencia y se me aumenta la magia. Duda. ¿Esto qué hacía? Me aumenta... Vale, un escudo que absorbe el ígneo, el hilo eléctrico. Proca también habría. Espejo mágico. Electroizar. Librazo. Venga, así mismo. He hecho menos a Oric. Mientras atravesaban el inframundo maldito, nuestros héroes tropezaron con otro pasadizo bloqueado. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me atrevería a decir que estos símbolos rúnicos podrían funcionar del mismo modo que los que había en la ciudad. Mantener esos ojos bien abiertos, por si acaso. No, esto no era así. Este era así. Ese es el primero. 100%. ¡Ojo! Es que esta tía yo no sé cómo lo hace, se lo marca, ¿eh? Mejorar cartas. ¿Puedo mejorar algo? Puedo mejorar el corte. Ya, ahí dio. No aumenta mucho, pero... Copérnica, ¿qué puedes mejorar? ¿Algo de lo que uses? Nada. Nope. ¿Y galeo? Puedo aumentar el puñete. Sí, al menos que haga más dañito con la única habilidad que usa, ¿sabes? Fácil arreglo, aumentar la curación. Vale. Copérnica. Ya le he mirado, ¿no? Nada. Vale. Ah, pero espérate. No he visto si tiene algo nuevo en las armas o en los accesorios. ¿Armas? Hostia, que si tiene armas nuevas, tío. Campo de... Olea de rayos. Campo de fuerza, olea de rayos. Erupción. 50 por ciento. Olea de rayos, campo de fuerza, erupción. Wow. Palmada vibrante. Hidrobala. Guardián. Quiero esto, ¿eh? Palmada brillante y tal. Armas del bandido. Joder. Sanguijuela. Sprite de mofeta. Joder, tío. Le aumenta un montón todo, ¿eh? ¿Y tú? Tú igual. 20 lluvias de espadas. Prisa. Wow, tío. Pero es mucho dinero, ¿no? Capucha de verdugo. ¿Qué hace? Al derrotar al rival, obtiene un 50% más de posibilidades de jugar una carta extra durante el próximo turno. Vaya, ¿qué puedo vender, tío? Vale, esto es fuera. Dao trucado. Por ejemplo. Yo tengo por un arma nueva. Cinturón negro. Bueno, tengo al menos para un arma, que va a ser... La de... Este va a ser el último. Prisa, lluvia de espadas. Puede ser él, ¿eh? Él o Copérnica. Copérnica es Jesucristo, ¿eh? Puede ser o campo de fuerza, erupción. Es que me gustaría probarlo de esta erupción. Ver carta de cadena heroica, ¿verla? Ah, mira, erupción. Inflige 50% de daño mágico, ígneos, enemigos aleatorios. Golpea una vez por cada vez que se haya causado daño elemental a los rivales en este turno. Pero muy poquito daño, ¿no? Lo mejor es la oleada de rayos. O el... O el... O lo otro. Esto hace muchísimo más daño. Aunque es al azar. El daño de 79, 236. Y probabilidad de causar parálisis. Puede ser Copérnica o puede ser este, ¿no? Lluvia de espadas. Lluvia de espadas. Lluvia de espadas mola un montón, tío. Voy a comprarle esta. Sí. Entonces voy a vender este. Cuando tengo un poquito más de oro, compro las de los demás. Es que antes gasté 5.000 el objeto ese de la experiencia, tío. Amplificador eléctrico. A ver. Dambor huracán. Saca lo mejor de ti. Uf. Esto es muchísimo mejor que tener esto, yo creo, ¿eh? Uf, Copérnica. Uf, Copérnica, cariño. Uf, qué rota vas a estar. Cuánto poder... Uy, Dios mío. Vale, pues podemos hacer... Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Bastante guay. Uf, causa desesperación. ¿Qué era la desesperación? Ay, no me acuerdo. Lo leí antes y ya lo olvidé. Lo leí antes y ya lo olvidé. Vale, pues tiene el bushido. Qué sorprendido. Madre mía. Aquí nos van a aplicar muchos altos alterados. Un veneno y todo eso, ¿eh? Dios, qué borrada. La Copérnica, chaval. Vida, vida. Vale. La Copérnica lo que mete, ¿no? Cero respeto el daño... La Copérnica. Cero respeto por lo demás. Ay, what? Vale, esto... Fuera... Estupendo. Estupendo. Bushido... De esto... Solo me vienen cartas de Yorick. De Yorick. Tío, seiscientos y pico, ¿no? Buena. ¿Puedo jugar algo más? Un puñetazo aquí. Perfecto. Menudo one shot. Hostia, corrupción. Es veneno a todos. Vale, buena curita en área. Me viene bien. Aunque el veneno quita un montón, tío. Ah, le tiro a la de cura... Ah, vale, vale. Desesperación o desesperanza. Que no puedes curarle. Vale, vale. Es verdad. Me acabo de acordar. Le he tirado justo a ella que tenía eso. Qué tonto, tío. Vale, esto fuera. Esto fuera. Uh. Vale, se viene esto. Esto y esto. Madre mía. Uy, Copérnica. Quince de experiencia. Le ha faltado. Eh, había un camino aquí. Bueno, igual está por aquí. Vale, vamos a por un arma nueva ahora, eh. Perfecto. 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 No hay nada aquí. Tengo... Tengo por un arma nueva. Vámonos. Vámonos, papá. Para, pa, 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 pa. ¿Cuál voy a comprar? Voy a comprar a Copérnica, ¿no? A ver qué es mejor, gente. Erupción. Es que golpeé una vez por cada vez que se ha causado daño elemental a los rivales este turno. Daño elemental, pues, es cada uno de los ataques de elementos que hace. Lo que no tiene probabilidad de aplicar fuego. Que eso sí que habría sido la hostia. Que eso sí que habría sido la hostia. Puede llegar a hacer más daño que esto. Lo que pasa es que esto puede aplicar el stun. Eso mola bastante, tío. Sí, equipáselo. Y vende el otro. Magnus Opus. Lo de descartar turno más uno mola mucho, eh. Mira, y puedo llegar a comprar otro, eh. Si, por ejemplo, vendo el cinturón negro. No, el cinturón negro, no. Trasa Meteoro, por ejemplo. Le puedo comprar la del otro. Palma de Vibrante. Esto es nuevo, ¿no? Inflige fuerza, daño físico a un rival y hace que se asuste. La siguiente carta al objetivo no tendrá efecto. No todas las cartas pueden ser afectadas. ¿Qué es mejor eso? O guardián. Yo creo que mejor guardián, ¿no? Guardián tampoco es gran cosa. Bueno, la Hidrobala no está mal tampoco. Hidrobala no es mala. Pero la palmada esta, lo de asustarle está guay. O guardián, gente. No, venga, la palmada. Vale, perfecto. Y vendemos esta mierda. Vale, no es malo. No... Ey, momento. ¿Cuánto tenemos de dosis reparadoras? Tenemos muy poquitas. Igual debería comprar unas cuantas, ¿eh? Uf. A ver. Esto, esto. Puñetazo. Toma. Se asusta. Le he cancelado el ataque, ¿no? Ah, no. What? Ah, pues no sé. Magia. Esto por aquí. Y esto por aquí también. 500 y pico, tío. Podemos hacer aquí... Esto... Esto... Lo puedo reventar, ¿eh? Debería ponerle el crítico a Oryx. O ya lo tiene. Vida copérnica, bien. Ya lo tiene. No lo tiene. Tienes esto. Pues esto me da igual. Voy a poner el collar de pinchos. Mucho mejor el collar de pinchos, yo creo. ¿Puedo seguir bajando? ¿No hay nada aquí? Han perdido una oportunidad de poner algo aquí, ¿eh? Podrían haber puesto un cofrecito o algo. Vamos a terminar de explorar esto, ¿no? Antes de entrar ahí. Toma. Uy, ¿qué es este bicho? Ah, son como los de fuego, pero estos son de hielo, ¿no? A verlos. Resistencias. Les cura el gélido. Pero son súper débiles al fuego. A ver, hay que quitar cosas aquí, ¿eh? Los puños, quizás. No, esto. Bushido. Uf, qué mal turno, tío. Bueno, pues nada. Así. Intento ir a por el nigromante. Antes que nos meta veneno. 680, tío. Joder, veneno, tío. Dolor útil. Puñetazo. Puñetazo en la cara. Se asusta. Le ha cancelado el ataque. Vale, pues Bushido. Esto por aquí y esto por aquí. Se va a quedar vivo. Absorbido. Let's go. Verde. Verde. Puñetazo. Creo que no le mata, ¿eh? A menos que, bueno, si le mete con la palmada... Vale, sí. Perfecto. Asustadito. Tu, 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 tu. ¿Qué haces a tontar? Ah, me ha quitado un montón de magia. ¿De qué ha quitado un montón de magia? Vale, esto aquí. Esto aquí y tormenta. Porque el gelido le cura. No le ha caído ninguna el feo ese. Dios. Estoy pasando mal, ¿eh? Vale, está muerta. Vale, puñetazo. Bushido. Dios. Por 16. Hasta luego, crack. Dios santo. 2500. Magia y... 28 de fuerza. 28 de ataque, loco. 28. Porque hay enemigos, ¿eh? Les escucho. Mira. Madre mordiós. Más negromantes y más cosas. Pues esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Stun, stun. Molaría un montón que me tiran stun. Vale, he pillado a uno. Bushido. Esto. O esto mejor. Esto mejor, ¿no? Vale, buena. Estoy bastante jodido. Estoy muy jodido de vida, ¿eh? Pero muy, muy jodido de vida. Ah, pues buena carta más. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Demonio rabioso. Buenísimo. Uf, qué bueno. Igual me pongo... No sé, tío. Me estoy arrepintiendo de la palma. La palma no está nada mal, ¿eh? O sea, lo de asustar le mola un montón. Pero me gustaba más guardián, quizá, para curarme. Quizá me gustaba más, quizá. Toma. Toma. Otro nivel para Copérnica. 22 de daño físico. Me da una barbaridad de experiencia. Dios santo. ¿Cómo me dan tanta experiencia, tío? Objetos. Dosis reparadora. Aquí. Dosis reparadora y me sale una estatua. 1.700 de oro. Wow. Esto es un poco XD, ¿no? Sale ir y pum. Bastante queck W. Matigazo. Uf. Voy a tener que curarme otra vez en la estatua. O sea, puedo farmear aquí experiencia como un loco, ¿eh? Joder. Sí, ya me estoy muriendo ya. Qué locura, tío. Ya, ya me estoy muriendo. Bien. Uf. A ver. Voy a hacer puñetazo, puñetazo, regeneración. Se asusta. Bien. Uf. Qué pena. Un turno un poco pochete. Bien. Bueno, ha ido bien. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Igual tuve que haber tirado la tormenta. Vale. Está bien. Guau. Y sigue absorbiendo. Let's go. Igual con eso muere, quizá. Guau. Sí que muere, sí. Sí que muere, sí. Vida y vida. Dos mil. Dos mil seiscientos. De experiencia. A ver si no me estampo ahí con el enemigo. Uf. Vale. Dios. Va a fail. Va a absoluto fail. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Guau. Cuánto daño, ¿no? Sí que sí mato a este, ya. De hecho, está muerto ya. Ahí está. Joder, ¿cómo me devuelve todo ese daño, tío? Devuelven un montón el daño. Vale, pues bushido. Ahí. No está mal. Necesito la regeneración. Dámela, por favor. No puedo cambiar más. Vaya turno raro, ¿no? Una carta de todos los personajes. Corrupción. Es que es muy jodido lo de la corrupción esta, ¿eh? Lo del veneno es bastante jodido. Bueno, me lo ha matado, tío. Me lo ha destruido. Héroe caos, ¿sabes? Esto le va a curar si utilizo esto. Bueno, pero al menos mato al fantasma ese. Al brujo. Ah, no, le mata. Se queda 6 de vida. Maravilloso. Ah, vale, ha muerto. Nice. Esto fuera. Esto fuera. No quiero pegarle más a melee, tío. Me hago daño. Vale, vale. 3.000. 20 de magia. En fin. Me estoy hinchando, tío. Vale, tenemos otra runa aquí. Es como un barquito. Voy a intentar curarme sin pelear. Vale, fuera. Vale, estupendo, tío. Joder, pero vamos a ver. ¿Puedo irme del combate? No puedo irme del combate de ninguna manera, ¿no? Que sí que estoy farmeando experiencia como un loco, tío, pero... 1.000. Vale, fuera. Fuera tú también. Fuera tú también. La corrupción quita muchísimo daño, ¿verdad? Quita un montón la corrupción. 1.000 y pico, tío. Con el rayo, 1.000 y pico. Copérnica es un monstruo, ¿eh? Toma, para avisar las dos. ¿Se ha muerto? ¿A cuánta vida está? A 29. Estupendo. Vale, esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. 2.000 más. Daño en galeo, magia en oric. Y tendremos que curar a... Este hombre. Vale, a ver si puedo avanzar, tío. ¿Qué? Ay, por Dios. Esto aquí. Un poco falso, ¿no? La corrupción esa es una barbaridad, tío. Es que me quita como 200 y pico por turno, porque es porcentual. O sea, que da 34 de vida, en serio. Vale, veneno fuera. Joder, tío. ¿Eso sí? ¿Estoy subiendo niveles? A ver, vamos a darle objetos... Poción curativa, supongo. Aquí y aquí. ¿Cómo puedo...? ¿Puedo pelear? ¿Obligatoriamente? Vale. Tengo que comprar cosas. 4.500 de oro, ¿eh? Comprar opciones curativas. El barquito. Era este. Ahí, así. A ver, voy a intentar adivinarlo, ¿sabes? Si encontrase el siguiente, lo podré adivinar. No pasa nada. ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Uf. Me está costando más de la cuenta por el envenenamiento. Quita, feo. Joder, está petado de enemigos esto, tío. Ay, mi madre. ¿Esto qué es? Vale. Una Y al revés. ¿Vale? Y al revés. Quedad con eso. Y al revés. Destello final. ¡Dios! Inflige de daño eléctrico un rival, pero causa parálisis a Copérnica durante 3 turnos. Madre de... A ver esa cosa. Destello final. 1.136 a 3.400. ¡Wow! Me la voy a poner. Vamos a probarlo. A ver si es posible utilizarlo. ¡Qué locura! Muy bien, ¿no? Muy justo. ¿Y este pato? ¿10.500? ¿Qué es esto? Motopato. Es resistente a todo. ¿Esto qué? ¿Es un enemigo especial o algo así? ¿Esto es un enemigo especial? ¿Esto es un enemigo especial? Lágrimas de pato. Me ha bajado todo, eh. Papá, papá, papá. A ver, a probarlo. 1800 Aleteos ¿Cómo que aleteos? ¿Qué ha hecho con el aleteo? Vale, Bushido Parece una especie de enemigo especial, eh ¿Rodar? Me da como penilla, tío El enemigo este Vale, voy a quitar Vale, estupendo Se asusta Lo de asustarle le hace perder el turno directamente Tiene bastante resistencia a todo, el cabrón Lágrimas de pato, tío Me da penilla Aleteos No entiendo nada No entiendo a este enemigo Vale, por Dios Bueno, magia Ah, puedo usar algo más Último arreglo Bueno, vale 193 Qué poquito ¿Rodar? ¡Jodercillo, tío! Vale, tenemos el puñetazo Eso otra vez Fuera Fuera Joder, qué mal turno, tío Ese turno va a ser malo Bueno, puedo hacer esto, esto Y dar un golpe No, lo he hecho al revés Tiene que dar el golpe Y luego la tempestad Para atacarle cinco veces Vale ¿Qué esperas? ¿What? ¿Le ha quitado? ¿Le ha quitado mil? Le acaba de quitar mil Voy a matarle con el mega rayo Ese Coñetazo Toma Pobre patito, tío Pobre patito, tío 2000 de experiencia Caja de Pandora ¿Qué es eso, gente? Objetos Armas Accesorios Caja de Pandora En su interior Accesan todo tipo de padecimientos Nauseabundos Y maléficos Hay maleficios, perdón Otro reconto se pone de probabilidad De infligir un estado aleatorio Cuando se reciba daño Otro reconto se pone de probabilidad De infligir un estado aleatorio Cuando se reciba daño Ah, yo le aplico al enemigo Un Un estado alterado Salud más diez Crítico más cinco Ah, pues esto le viene muy bien A Oric Por ejemplo Podemos quitar esto Y poner caja de Pandora Ganamos vida Perdemos tres de crítico Pero tenemos lo de aplicar eso El patete, tíos Qué curioso Vale, nos queda un camino por abajo A ver si podemos evitar la pelea Queda un montón de caminos, ¿no? Vale El toro Ok Tenemos la Y doblada Y el toro Está guay eso, ¿no? De que entres y no puedas evitar el combate Está bastante legal Vale, a ver qué podemos hacer aquí Concentración Rayo Y fuego Quiero matar al brujo Antes de que me meta veneno Eh... Corte laico No quiero gastar toda la energía O sea, me va a doler un montón Gastar toda la energía Bueno Da igual, dale Uf ¿Por qué me devuelves eso, tío? Son proyectiles Uh, destino final Fuera Bueno, esto Esto Y esto Igual le mato, ¿eh? Solo con ese rayo De hecho, creo que le mato 4.000 Vida y vida Está bien 4.000 4.000, tú Me falta por aquí Buah Voy a tener que pelear con estos, ¿no? A un paso del fin Reduce la salud de un rival a uno A menos que sea un jefe Uno por batalla Qué guapo esa carta Vale, pues nada Hay que hacer esto Hay que hacer esto Estos fantasmas que hacían Logro es bloquear Alto voltaje Creo que es 100.000 de año de eléctrico Es verdad Hacían el marchitar este De los cojones Voy a intentar pegar, ¿eh? Igualmente Vale Hostias Pero ¿Qué es este daño, tío? Vaya tela, tú No puedo utilizar esto Porque está muerto Todavía lleva eso Vale, pues nada Au, tío Qué daño, tío A ver si muere menos uno Ah, no Son resistentes a la escarcha Se muere Vaya combate, tío Vaya combate Ahí va Por Dios Vale, uno menos Al menos Al menos A por el otro Ah, no puedo curarla No puedo curarla Porque tiene desesperación Pero, tío ¿Qué es ese daño Tan puto aberrante? No puedo curarle Bueno, él sí Pero ella no puedo curarle ¿Qué es ese daño tan aberrante, tío? Antes de morir Copérnica Qué locura de daño Qué locura de daño Qué locura de daño Ya no puedo levantarle No tengo para levantarle Voy a perder este combate Ah, es inmune Nah, este combate Está perdido No puedo levantar Ninguno De hecho Creo que no puedo Ni jugar cartas Bueno, esto se está quemando Debería morirse, ¿no? Sí Lo problema es que no puedo jugar cartas Igual puedo ganar De alguna forma Puño de hielo Vale Me puedo curar Let's go Qué poquito me curo Vale, puñetazo Doscientos y pico Me devuelve Otro puñetazo Qué sufrimiento No tengo más cartas Para curarme, creo Uy, eh Mira Esto está muy bien A ver No me ha servido de nada Bueno, me curo ¡No! He pasado turno sin querer Vale Regeneración Qué forma más cutre De ganar la partida Bueno, si es que la gano Maldonor útil Curación Nada Reparador Algo de daño Ganaré Creo que le gano No puede ser, tío Qué chapusa de combate 155 de vida Qué chapusa de combate Qué barbaridad Qué vergüenza No te creo No te creo No te creo No te creo Ay, Dios mío Qué horror de zona, tío De verdad De verdad, eh Ya no lo digo en broma Vale, se asusta al menos Ese ataque de arcano Es muy fuerte Ese ataque de arcano Es bastante fuerte Vale, qué bueno Intangible Es que es inmune a físico ¿Verdad? Intangible Inmune a lo de físico Vale, estupendo Uy, la que te cae Pum, 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 pum Te he salvado por muy poco Ah, inmune a físico Coño Uf, la que te va a caer 2800 Dios, gente Qué paliza, ¿no? Elixir reparador Kit restaurador Poción curativa Ya está Me tengo que comprar Todo, tío Vale El toro Y aquí nos falta Y ya está Dime, por favor Que no hay un boss Aquí dentro Si hay una estatua Guardada Lo dejamos, ¿vale? Drenaje maldito Cada vez que el afectado Recibe daño El atacante se cura Un 50% del daño infligido Dura tres turnos Por favor Por favor Que no haya un boss Una estatua Aquí tiene que haber Una estatua de guardado O sea No me digas Creo que esa mano Me suena de algo Sí, sí Es la mano del Jhin El bubonero Después de todas Esas lecciones Sobre cómo robar La reconocería En cualquier parte Esto es un desastre Y si sigue así Pronto no quedarán Más que druidas Ir incontrolable Nos están dando Como las habilidades Últimas, ¿no? Mega ataques No me digas Que no va a haber Una Está todo desguasado Menuda escabechina ¿No? Creo que ha encontrado El desguase de Bob Y todo para conseguirle Un ardiente Después de esta experiencia Nuestros héroes decidieron Llevar a la archiduridad Ante la justicia Luz reveladora Elimina todos los efectos Dañinos de todos los aliados Golpea a un rival Una vez por cada efecto eliminado Infligiendo un 800% De daño físico Por cada golpe Qué guapo No hay nada aquí Que nos interese Para explorar No, ¿no? Por aquí nada, ¿no? Vamos allá ¿Cómo que vamos allá? Ah, vale Capítulo completado Capítulo 14 Nunca te fíes de un druida Después de arrastrarse Por macabras catacumbas Nuestra cuadrilla incansable Entró al santuario del druida Vale, pues será ya El último capítulo Del acto 3 Puede ser Espero que os haya gustado Es más largo De lo normal Recordad que tenéis Enlace de Kingwind En la descripción No olvidéis visitarlo Al menos si queréis Participar en el sorteo Que es muy facilito Nos vemos chicos Gracias por el apoyo Chao 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 Gracias por ver el video.